Música Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo En la final sentirás lo que tuve Como tú, por toda la vida abandono al que no le importa Dejarme sufriendo Todo que sube y sube y baja no es y no sube Sub y baja y nunca no es No lo dudes y aunque no sube Todo que sube y sube y baja no es y no sube Todo que sube y baja no es y no sube Como tú, por toda la vida abandono al que no sube Hasta el volumen yo la hice Y tu oportunidad ya voy Y le dije nada si voy a andar De que me muera más lejos Existe una vez y en día te veo Pero que el tiempo no me cuente Pero lo que sube, si sube, si va a caer la lluvia, la lluvia, sube y baja, nunca duves, no lo duves, no lo duves. Pero lo que sube, si sube, si va a caer la lluvia, sube y baja, nunca duves, no lo duves, no lo duves, no lo duves, no lo duves. No te sube, si va a caer la lluvia, no lo duves, no lo duves, no lo duves. No te sube, si va a caer la lluvia, si va a caer la lluvia, sube y baja, nunca duves, no lo 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 duves. No te sube, si sube, si sube, si va a caer la lluvia, sube y baja, nunca duves, no lo 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 duves. No te sube, si va a caer la lluvia, sube y baja, nunca duves, no lo duves, no lo duves, no lo duves. Cantaresfacil.com Academia de Canto